Muy buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra novena conversación del ciclo de charlas que estamos teniendo con los centros de estudio más destacados del país. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir a la Fundación Jaime Guzmán, que está representada por don Jorge Jaraquemada, su director ejecutivo, Felipe Layon, coordinador del programa de estudios constitucionales, Emiliano García, director del área legislativa. Así que les damos una muy bienvenida. Queríamos contarles, bueno, ustedes lo saben, pero nosotros como Consejo Minero estamos trabajando en muchos temas constitucionales con otros gremios y aquí nosotros no solo están los directores y también representantes de las comisiones y grupos del trabajo del Consejo Minero, sino que también hay directores y representantes de varios otros gremios amigos. Por eso queremos saludar a la Confederación de la Producción y del Comercio, a la Sociedad de Fomento Fabril, a Generadoras de Chile, a la Corporación de la Madera, a Andes, a Abrimin, a Transmisoras de Chile y a Sonami. Así que muy bienvenidos a todos juntos con nuestros amigos de la Fundación. Nosotros como gremios estamos muy motivados por el tema constitucional, estamos trabajando en distintos temas, queremos hacer propuestas. Nosotros, por ejemplo, como Consejo pensamos que de aquí a un mes ya vamos a tener unas propuestas concretas que nos gustaría compartir con ustedes. Y nosotros valoramos bastante el proceso, no solo el resultado, sino que también el proceso. Yo creo que es algo nuevo que nos ha tocado enfrentar y que todos podemos aprender mucho de ello. Y sin duda que la conversación con los centros de estudio es un elemento muy relevante en este tema de relacionamiento a raíz del tema constitucional. Yo creo que ustedes están llamados a jugar un rol súper relevante en este tema y decisorio. Nosotros, como yo les había adelantado, tenemos interés en todos los temas constitucionales, pero obviamente que aquellos que tienen que ver con la actividad económica no son de especial relevancia. Nos interesa el tema de los principios económicos, las libertades, el orden público económico en general. También nos interesan aquellas materias que son más bien transversales a la actividad económica, como los temas de trabajo, de agua, de energía. Y también nos interesan varios temas sociales que son temas que son más o menos cercanos a nosotros, los temas de indígenas, los temas de regionalización, etc. Y a cada uno, por supuesto, le interesa la normativa propiamente del sector. Nosotros, como sector minero, también tenemos varias normas constitucionales y obviamente creemos que han sido bastante fundamentales en el desarrollo que ha tenido el sector minero en los últimos años. Y queremos que la regulación nueva ojalá recoja esos principios y esas normas y que los cambios que se puedan hacer sean súper meditados y evaluados para que los efectos sean positivos. Nosotros estamos muy interesados, primero, la idea es que tengamos unos cinco minutos para que Jorge nos cuente el perfil del centro de estudios de la fundación, en qué están desde el punto de vista constitucional muy general y después ojalá unos 20, 25 minutos podamos conversar de si tienen propuestas, pero si no tienen propuestas también cómo están trabajando, cómo se están organizando, qué lineamientos tienen. Yo he seguido el trabajo de ustedes y sé que, aunque no tengan a lo mejor algunos temas específicos de propuestas en algunas áreas, sí sé que ustedes tienen postura en varios temas que es lógico pensar que van a ser proyectados, digamos, en las propuestas constitucionales. Entonces, si hay propuestas en ciertos temas, por supuesto que nos interesan, pero si no hay propuestas específicas, también nos interesa saber el pensamiento de la fundación en esos temas en el pasado, porque es presumible, como decía, que se proyecten a lo que se haga al futuro. Así que estamos muy agradecidos de que se hayan hecho el tiempo de conversar con nosotros. Así que muy bienvenido a nuestros tres invitados y Jorge, te dejo con la palabra. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todos los participantes de esta conversación. Bueno, yo voy a hacer una introducción muy rápida para dejar la palabra después a Felipe Lyon, que es la persona que está a cargo del programa constitucional. Y también nos acompaña Emiliano García, que es director del área legislativa de la cual depende ese programa. Bueno, ustedes saben, la fundación lleva 30 años de existencia, se forma inmediatamente después de asesinado Jaime Guzmán. Y hoy en día, más allá, digamos, de los temas, obviamente, de comunicaciones y administrativos, la fundación funcionalmente se ordena en base a tres grandes áreas. Un área de formación, que trata de dar vida a esa máxima de Jaime Guzmán, que decía formar para transformar Chile. Y nosotros tenemos enfocada nuestros cursos de formación con un par de cursos sellos que se dan todos los años. Le contaba a Carlos antes de comenzar que hemos descubierto en este sistema de trabajo online, remoto, algo que nos ha permitido masificar estos cursos, digamos, a un costo mínimo. Y trabajamos básicamente, les insisto, con universitarios, en formación de universitarios. Y nos hemos abierto hace algunos años a secundarios también. Un tema que para nosotros fue bastante discutido internamente, si nosotros teníamos que hacer eso dada la inmadurez. Pero la verdad es que todos los centros de estudio hoy día están en eso, y el que no lo hacen llega un poco tarde. Así que decidimos también entrar en ese ámbito. Y también, obviamente, trabajamos con la formación de los militantes de la UDI, que es otra parte del proyecto humano de Jaime Guzmán, diría yo. El proyecto de Jaime no se agota en la UDI, es mucho más que eso. Fundamentalmente para nosotros como fundación, que yo les diría que yo suelo definirlo como la casa del gremialismo. El movimiento gremial fue un movimiento que se fundó en el año 67 por Jaime Guzmán y algunos amigos en la Católica, y que prevé el vídeo hoy día, 50 años después, en esa universidad y en varias otras. Y que eso me permite introducir que tenemos un segundo ámbito, que es el área de servicio público. Y esta área está dedicada precisamente a relacionarnos con los movimientos gremiales de las distintas universidades chilenas, y a darles herramientas, más allá de la formación, para permitirles vincularse con el servicio público. Entendiendo el servicio público no solamente como la política, para mí el servicio público es la academia, son los gremios, ustedes, en fin, hay muchos espacios, digamos. De hecho, mucha gente, digamos, vinculada al gremialismo universitario, hoy día, está trabajando precisamente en la academia y en los gremios. Esta área es el foco tal vez más importante. Nosotros tenemos distintos programas, digamos, dependiendo de los intereses de cada cual. Tal vez el más conocido sea el programa Jóvenes al Servicio de Chile, que lo que hace es ofrecerle a los universitarios que egresan la posibilidad de irse a municipios vulnerables a lo largo de todo Chile para hacer un trabajo incidente en lo cualitativo. Y les quiero contar, por ejemplo, que el primer joven al servicio de Chile fue el año 99, en la comuna de Traillén, Fernando Rojas Ocha Gavía, que fue en el anterior gobierno de Piñera subsecretario de Educación, él fue el primer joven que, desechando, o más bien postergando, suspendiendo, un posgrado en Harvard, se fue a la comuna de Traillén recién casado. Ese es lo que nosotros buscamos, gente de calidad que vaya a trabajar allí donde, de otra forma, no llegaría ese tipo de profesionales. Y tercero y último, tenemos un área legislativa, que es la que dirige Emiliano, y el área legislativa, obviamente, está preocupada de asesorar a los parlamentarios de la UDI en el Senado y en la Cámara de Diputados para tener un mejor trabajo o una mejor deliberación legislativa en políticas públicas. Ahora bien, yo he visto, por ejemplo, que muchos centros de estudio se dedican o se aproximan al tema del debate constitucional, emitiendo o sacando muchas minutas o boletines, digamos, fijando su posición al respecto en diversos temas. La verdad es que nosotros hemos querido hacer un camino distinto. Y nuestro camino es distinto, ¿por qué? Porque siempre lo hemos hecho así. Nosotros no tenemos una área de estudios o área de políticas públicas. Para nosotros la política pública se llega a ella a través de nuestra área legislativa. Ese es nuestro aporte concreto en la discusión de política pública. Por lo tanto, no esperen de nosotros más allá de que, obviamente, tenemos varios libros, algunos muy interesantes, como uno que se llama Subsidiaridad, con autores nacionales y extranjeros, que publicamos hace algunos años, que para nosotros es un tema clave a propósito de la discusión constitucional. Fue publicado cuando ni siquiera se hablaba de estos temas. No había estallido social todavía. Pero es un tema real. ¿Cómo quisimos aproximarnos, entonces, a esta discusión de una manera bastante más práctica? Nosotros generamos un pequeño documento que se llama Nuestra visión constitucional, que es un documento muy corto, muy principista, que está disponible en nuestra web. Y con ese documento, que es de octubre del año pasado, nosotros invitamos a una serie de personajes a formar un Consejo Constitucional. Ese Consejo Constitucional está constituido por 20 miembros, entre los cuales hay dos muy notables ex parlamentarios, Andrés Chau y Emundo Luchanz. Hay dos ex ministros del Tribunal Constitucional, don Raúl Bertelsen y Enrique Navarro, cuando el Tribunal Constitucional entendía que tenía que tener coraje moral para defender ciertas cuestiones y ciertas convicciones. No como se ha ido diluyendo hoy en día. Y tenemos, además, distintos juristas muy relevantes en el ámbito constitucional, como Arturo Fernanduá, como Germán Concha, como Rodrigo Díaz de Valdés, en fin, como Constanza Jube, que además es nuestra candidata, ¿no es cierto?, a constituyente. Y, además, tenemos varios decanos y ex-decanos de derecho. Sería largo que yo lo recordara a todos, pero creo que es un grupo muy notable de gente que comparte precisamente esta visión constitucional que yo les mencionaba. Esa es la forma en como nos hemos aproximado, primero, desde un punto de vista teórico, pero teórico muy práctico, y lo que estamos haciendo con ese consejo constitucional es sacar documentos muy breves que se denominan apuntes constitucionales. El primero ya apareció y que versa sobre precisamente el reglamento de la Convención que es el primer gran desafío práctico. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque, precisamente porque nosotros hemos construido política pública a través de nuestra experiencia y trabajo de orden legislativo, es que sabemos que no sacamos nada con hacer grandes declaraciones de lo que nos gustaría que fuera la Constitución, sino que lo mejor es generar pautas mucho más concretas que nos permitan a los constituyentes cercanos a nuestras ideas darles insumos para que ellos defiendan posiciones. Decirles que nosotros, además, dada nuestra proximidad a la UDI, nosotros postulamos 20 personas como precandidatos a la Convención Constituyente. Finalmente, de esos 20 quedaron 10 en la papeleta que están haciendo campaña y la verdad es que siendo realista creo que 5 o 6 de ellos van a ser constituyentes. Entre ellos la Constanza Jube, que tal vez es una de las más conocidas. Toda gente muy joven, muy notable, muy bien formada, todos ellos que han pasado por la Fundación Jaime Guzmán en algún momento de sus vidas. y además de esto, lo que estamos haciendo es que hemos hecho ciertos ciclos constitucionales, cierto trabajo colaborativo, en algunos casos con algunos otros centros de estudio, en algunos otros casos solo, estamos trabajando por ejemplo temas de régimen de gobierno en el centro de estudios públicos y otros varios, digamos, pero ahí hay tanto de oposición como cercanos al gobierno, por lo tanto es difícil llegar a consensos muy grandes, pero hay otros temas que los estamos trabajando también con centros de estudio más cercanos y los cuales esperamos elaborar ciertas propuestas, aunque, insisto, lo nuestro no es tanto emitir documentos de orden declarativo, sino que más bien prepararnos para la discusión práctica que se va a dar en la Convención Constituyente. Bueno, después de esta introducción me gustaría que Felipe les explicara lo que Carlos ya introdujo. Sí, bueno, voy a compartir yo una muy cortita presentación solamente como guía, no sé si están viéndola. Sí, se ve perfecto. Ahí, se ve pantalla completa, ¿o no? Porque a veces se ve como modo de presentación. no se ve completa. ¿No? No. ¿Y ahí? No sé qué pasó. No. Sí, igual. Bueno, es que a mí se me desapareció la pantalla. ahí me pueden ver, ¿o no? se ve pero no pantalla completa. No se ve pantalla completa pero se ve, así que avanza. se ve bien. Para, en honor al tiempo. Ahí sí. Ahí me pueden ver. Felipe, si quieres, la presento yo. Ahí está bien, ahí se ve perfecto. Aló. Felipe, ¿se ve bien? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, bien. Ya. No sé qué, mi internet al parecer me está jugando una mala pasada. Ya, bueno, vamos a, ahí sí, ahí sí me escucho. Sí. Ya. Entonces, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que con mucho gusto poder dialogar con ustedes y con todos los interesados en este debate que para nosotros también es tan importante. Yo quería empezar explicando qué era lo que, en qué consistía el programa constitucional, pero Jorge lo hizo de muy buena manera, así que no voy a, no voy a meterme en eso. Simplemente decir que, primero que los invitamos a poder ver nuestros, estos apuntes constitucionales que vamos a estar publicando e insistir en que nuestra pega más importante quizá va a empezar cuando, cuando parta la convención, dado que, obviamente, nosotros estamos preparando eso, pero la idea es influir de la misma manera que hacemos con el área legislativa que bien explicó Jorge, que, que ahora, digamos, donde uno puede enfilir en el debate, puede preparar esa, preparar eso, pero la verdad es que, que uno se da cuenta que la pega más importante se hace ahí, en las comisiones, en el trabajo del día a día, y de hecho, a lo largo de esta conversación vamos a nombrar algunas de las cosas que se están hoy día discutiendo en el Congreso y que, que tienen mucho que ver también con estos debates. Entonces, lo primero, ofrecer un pequeño diagnóstico del, del debate constitucional para nosotros. Lo primero es que nosotros reconocemos, y esto quizá les va a parecer obvio por el nombre de nuestra fundación, sabemos que Jaime Guzmán fue uno de los, de los principales autores o personas que trabajó en la Constitución, digamos, es decir, autor, me parece, siempre me ha parecido que es un poco exagerado, pero, pero sí que influyó mucho, y para nosotros la Constitución vigente ha sido clave en el, en todos los avances, el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos 30 años. Esto no significa que por eso nos vayamos a cerrar a un debate como este, de hecho, todo lo contrario, nos parece que es muy legítimo y muy bueno, y hay que reconocer también la realidad que estamos viviendo, digamos, este debate se está dando, hay que estar ahí y hay que estar promoviendo y defendiendo las ideas que a nosotros nos representan, no porque, por ser majaderos, sino que por, porque creemos que son las mejores para Chile. Pero, más allá de, más allá de que se piense que nosotros simplemente pensamos construir un dique y decir que se mantenga todo lo que está hoy día en la Constitución, el enfoque es distinto, nosotros lo que creemos es que este debate tiene que empezar reconociendo nuestra historia institucional, que no solamente se remonta a la Constitución actual, sino que la Constitución actual en el fondo es el fruto de discusiones que se vienen dando desde que partió la República de Chile, ¿cierto? En 1810 o 1818, según preferamos decir. Y esto es muy importante porque cuando se habla de la hoja en blanco, se habla de partidas de cero, se habla de reconstruir, se habla de, con un lenguaje un poco revolucionario, es complicado porque finalmente, no sé si ustedes vieron el año pasado que el profesor Jaime Arancidia publicó un texto que mostraba en el fondo cuánto de el texto actual de la Constitución realmente pertenece al texto original de la Constitución del 80 y cuánto ha sido fruto de lo que teníamos antes y lo que ha venido después. Y la verdad es que solamente un tercio de la Constitución actual es original del 80. Hay otro tercio que proviene de nuestras constituciones anteriores y hay otro tercio que es fruto del debate posterior. Entonces, para nosotros es importante porque nosotros creemos que el debate institucional se tiene que dar sobre lo que ya tenemos. Hay que modificar cosas, va a haber que mejorar otras, va a haber que modernizar, pero siempre entendiendo que hay que respetar el estado actual de las cosas. Y esto porque las instituciones responden a momentos históricos, responden a la historia de los países y no se contribuyen de la noche a la mañana. Entonces, esto que puede parecer muy teórico es muy práctico. Solo por dar algunos ejemplos, se habla de, dado que hoy día tenemos algunos problemas ciertos institucionales más o menos serios entre el gobierno central, el ejecutivo y el legislativo y lo que ha pasado con el tema constitucional se dice, no, tenemos que empezar a tener un, por ejemplo, un gobierno parlamentario, un sistema político parlamentario y se asume que porque lo que tenemos hoy día tiene algunos problemas, hay que pasarse directamente a tener un sistema parlamentario o tener un sistema federal, por ejemplo. Y nosotros no creemos que eso, no es que no creamos que eso se tenga que discutir, sino que lo que nosotros creemos es que estas discusiones no podemos tomarlas como con una, por decirlo de cierta forma, fridolidad académica diciendo, oye, construyamos nuestro país soñado y lo que más nos gusta, sino que también tenemos que atender a la realidad de Chile. Y Chile es un país que ha tenido un presidencialismo durante mucho tiempo, que ha construido sus instituciones durante mucho tiempo, que se intentó un parlamentarismo que no funcionó, que se intentó un sistema federal que no funcionó, entonces son cosas que tenemos que recoger al momento de dar estos debates. Y nosotros lo que nos interesa en ese sentido es que tengamos una discusión seria y que tengamos un texto que permita que las personas se desarrollen libremente y que limite lo suficiente al Estado para que ese desarrollo se pueda potenciar. Obviamente protegiendo también a los más débiles, pero eso se hace tanto limitando ciertos casos por el Estado como en otros momentos potenciando ciertas acciones que tiene que hacer el Estado. Y en ese sentido una cosa que está ahí también escrita que pueden ver ahí en la presentación es que nos interesa que la Constitución no sea algo que vemos hoy día mucho en el debate que es una lista de deseos o un programa de gobierno. O sea, cuando se habla de rentas básicas universales y se habla de un montón de cosas que tienen más que ver con política pública que con la Constitución, digamos, que es un marco general, nos parece que hay que poner la pelota contra el piso como se dice coloquialmente y ver las cosas, discutir las cosas en su médico. Entonces, dado que, y esto es una analogía que usamos mucho en las charlas que me tocaba a las jóvenes, dado que la Constitución son las reglas del juego, si la vía en sociedad si fuera un partido de fútbol, el Estado sería el árbitro que no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que decir, definir, en el fondo, arbitrar según las reglas, no según lo que quiere, digamos, no puede colar mano cuando hay un lateral, pero lo tiene que hacer según las reglas del juego. Entonces, esa es la importancia que tienen estas reglas del juego. Y yo simplemente lo que quería hacer ahora, para no alargarme mucho, era entrar en algunos de los temas que para nosotros son relevantes en este debate constitucional. primero, diciendo algunos de los principios que para nosotros, o instituciones que para nosotros son importantes proteger, y segundo, hacer un zoom en algunas de esas para, que yo creo que para ustedes también son relevantes. Entonces, algunos de los temas los voy a pasar más o menos rápido porque, si bien pueden ser muy interesantes, no creo que sea el objeto de esta reunión, tal como ustedes mismos dijeron. Entonces, lo primero y más importante, la persona como en el centro de la sociedad, a nosotros nos parece que esto, que es un principio que se ve muy teórico, no lo es en la práctica porque finalmente lo que esto implica es que el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, que es lo que vemos en sociedades más, lo que se vio en las sociedades totalitarias del siglo pasado, y lo que se ve en ciertos, de cierta manera también en sociedades como la China. A nosotros nos parece que, sí, el Estado tiene que ser un ente ordenador y un ente que, que promueva la justicia de cierta manera, pero siempre respetando las libertades individuales, intentando que sean las propias personas las que puedan construir su futuro y no el Estado el que construya el futuro de las personas. Y en ese sentido también es importante el rol que tiene la familia. Acá, digamos, sabemos que en torno al tema de la familia hay un montón de debates de índole moral, ¿cierto?, que son muy complejos y no me quiero en este minuto meter ahí, pero sí quiero recoger el tema de la familia desde un punto de vista también de la política pública y también del tema de la subsidiariedad, de la sociedad civil, porque es, al final, la primera agrupación humana de la familia. Y nosotros creemos que muchas veces las políticas públicas en Chile se han construido pensando más en el individuo que en el grupo humano, digamos, que en la familia. Y eso es complejo. Solamente por dar ejemplos, cuando se habla de políticas de vivienda, políticas habitacionales, muchas veces las personas prefieren, a pesar de que viven juntos y están casados de facto, prefieren no casarse, sino que prefieren para que para el Estado parezca que están viviendo solos para poder postular a dos subsidios habitacionales. Por ejemplo, es un ejemplo que no necesariamente se da masivamente, pero que sucede bastante y lo digo solamente porque hay un ejemplo quizá donde una política pública podría haber sido pensada más en la familia que en el individuo y hay obviamente un montón de cuestiones más. Pero ya que entramos a un tercer principio que tiene mucha relación con el primero, así que lo voy a pasar bastante rápido, pero que es el Estado al servicio de la persona y no al revés, teniendo como finalidad siempre el bien común que es el desarrollo de todos y cada una de las personas. Y como número cuarto, en este sí me interesaría quedarme un poquito más, porque tiene mucho que ver con el rol que ejercen ustedes, está al principio subsidiaría. Obviamente acá lo nombramos como Estado, relación del Estado con las asociaciones, porque finalmente el Estado se vincula constantemente con las personas y con las asociaciones de personas, con las empresas, los gremios, los colegios, las universidades, etcétera, todas las agrupaciones humanas. Y es súper importante primero que esas agrupaciones humanas puedan conservar esa autonomía para desenvolverse, cosas que hoy día nos parecen muy básicas, ¿cierto? Y decimos, esto es obvio, pero es que no eran tan obvios al momento en que se dictó, en que se incluyeron en la Constitución. Y dado que hoy día todo se discute un poco desde cero, entre comillas, como decía antes, es importante que estas cosas se vayan, las vayamos reasegurando, ¿cierto? Y si no le decimos subsidiariedad, le podemos decir de otra manera, ¿cierto? El rol de la sociedad civil, participación de los privados en los bienes públicos, pero nosotros como Fundación estamos convencidos de que el aporte que hacen los privados entendido como las personas asociadas desde juntas de vecinos hasta grandes gremios empresariales es clave, porque la única manera, y de hecho nos parece que es importante porque es la única manera de recuperar el sentido de lo público que se ha perdido tanto, o sea, hoy día se ve una desidia muchas veces con lo público, se ve una desidia de participar, esto hay baja participación no solamente en las votaciones, sino que un bajo interés por lo que le pasa al resto, está cada uno preocupado de lo suyo. Una manera de cambiar un poco eso es precisamente logrando que, o sea, reavivando la importancia que tienen las personas en el desarrollo de Chile, y con las personas me refiero a las personas y a las asociaciones de personas, ¿cierto? Porque las empresas, los gremios como el de ustedes, obviamente influyen muchísimo en el desarrollo de Chile, o sea, el aporte que ha hecho por ejemplo la minería para el desarrollo del país, ustedes lo conocen bien, nosotros también, pero yo no sé si las personas tienen claro en Chile, o sea, la mayoría de la ciudadanía tiene claro eso, y tiene claro que, o sea, y no tiene más claro que lo que se habla hoy día, ¿cierto?, cuando se discute, por ejemplo, el proyecto de Royalty, que se habla de las grandes empresas que expropian, o sea, que explotan nuestros suelos, ¿cierto?, y nuestra riqueza, y dejan muy poco a cambio, entonces, yo creo que hay que reactivar y volver a convencer de la importancia que tienen, ¿cierto?, las personas y relaciones de personas en, no solamente en el aporte a la riqueza, sino que al bien común en general. Bueno, acá, insisto, van a haber cosas que no voy a meter, no voy a entrar mucho en esta conversación porque no son tan atingentes, pero sí son importantes, ¿cierto?, los límites de los poderes del Estado. Acá, bueno, este es otro tema donde quizás hace un par de años todos habrían dicho, ya, pero qué lata repetir esto que todos sabemos, hay un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, tal, los tribunales, bueno, pero después del fallo de ayer, digamos, del Tribunal Constitucional y de todas las discusiones que se han tenido últimamente, nos parece tan descabellado volver a repetir lo importante que es que cada institución del Estado tiene que tener su rol súper definido porque si no se nos produce un desorden institucional grave. Y lo mismo sucede con el sistema de gobierno, ¿cierto?, el presidencialismo hasta hace, no tanto, no era muy discutido, pero hoy día se ha vuelto a poner en boga, ¿cierto?, y para nosotros, como bien decía Jorge, no es que nosotros vamos a salir a defender, o sea, obviamente, sí, vamos a salir a defender y a promoverse estas cosas, pero hay muchos de estos temas que son muy discutibles, o sea, yo no creo que necesariamente sea malo un sistema parlamentario, pero lo que sí queremos hacer es poner la pelota contra el piso y decir, oye, ojo, ojo, en este caso particular, por ejemplo, que el presidencialismo es el sistema que ha funcionado durante 200 años en el país y no es como llegar y cambiarlo de la noche a la mañana, por dar un ejemplo particular. Por eso mismo nos parece, por ejemplo, más importante que tengamos un sistema electoral que sea adecuado con el sistema político, o sea, independiente de cuál sea el que terminemos teniendo, tenemos que tener algo que funcione, porque lo que tenemos hoy día es un sistema electoral que lo tienen más los países que funcionan con un sistema parlamentario que fragmenta el Congreso, que tiene muchos grupos políticos separados, pero que tiene que haber figuras dentro del Congreso que las aúnen, pero lo tenemos con un sistema presidencial, entonces eso nos produce una entrada institucional gigante, ¿cierto? Bueno, el Tribunal Constitucional, acá, básicamente lo que pretendemos es que haya un órgano que controle la constitucionalidad y que se preocupe de la Constitución y se respete. Eso permite proteger los derechos de las minorías, porque, como ustedes saben, la Constitución, ¿por qué es la norma más importante? Porque es de la que dependen las demás normas, y una de las cosas que la caracteriza es que tiene columns más altos para ser reformada, y eso, eso tiene mucho sentido, porque, lógicamente, no es lo mismo reformar una ley, una ley cualquiera, ¿cierto? La ley de tránsito, por ejemplo, que reformar la Constitución. Entonces, por lo mismo, el Tribunal Constitucional tiene que estar ahí para proteger, ser otra barrera protectora de la Constitución, no para que no se reforme, sino que para que todas las reformas legales y todas las, y las constitucionales que se ven en el país, sean con el respeto también de nuestra institucionalidad. Y esto, actualmente recae en el Tribunal Constitucional, sabemos que hay otros países que lo hacen recaer en la Corte Suprema, en Chile también fue así, eh, eh, ¿cierto? También fue así, eh, pero bueno, eh, creo que esto es algo perfectamente discutible, lo importante es que haya un control de constitucionalidad. Luego, eh, recuerdo los derechos fundamentales, acá, eh, lógicamente, esto es uno de los grandes triunfos de la civilización, nosotros creemos que los derechos fundamentales son anteriores al Estado, y anteriores, en el fondo son, dependen de la naturaleza humana, eh, y, y no, y no tienen condición, digamos, no depende ni de tu sexo, ni de tu raza, ni de tu condición social, ni de nada, ¿cierto? eh, y, obviamente acá también se produce la discusión respecto a los derechos sociales, porque hay derechos muy distintos, hay distintos hablar del derecho a la vida que hablar del derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, el segundo se refiere más a una acción del Estado, pero bueno, acá, y acá me voy a dirigir directamente también a los que yo creo que son más relevantes para, para ustedes, eh, porque, aparte, la protección de la vida, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza, ¿cierto? El derecho a crear y organizar colegios, pero acá me quiero, eh, ir a la parte, bueno, el derecho a la libre elección del sistema de salud, me quiero ir a la parte más económica que yo creo que es la que, eh, la que más, eh, les interesa, eh, eh, y primero está, la importancia de garantizar, ¿cierto? La libertad de emprendimiento y ejercicio de la libertad económica. Eh, este es otro de los temas que, que nos estaban, nos parecían súper obvios hasta hace un tiempo, pero que hoy día también, eh, empiezan a, a ser más cuestionados, digamos. Eh, ¿por qué? Porque hay una institucionalidad que es más rígida, ¿cierto? Se piden más condiciones, han empezado a entrar todos los temas ambientales que no necesariamente son malos, pero que, que van también, eh, haciendo más dificultosa, digamos, la capacidad de emprender o de formar proyectos. Eh, y son cosas que hay que atender. Eh, este tema lo voy a tocar un ratito más, hablando de estabilidad sostenible, así que no lo voy a saltar mucho, simplemente creemos que es importante que esto se garantice. ¿Ya? Eh, luego está el derecho a propiedad. El derecho a propiedad, eh, ¿qué es lo que nosotros creemos? Eh, obviamente que su regulación es muy importante, o sea, los países con, con derecho, con la, con una protección, eh, firme del derecho a propiedad, eh, tienen en promedio un PIB, un Producto Interno Bruto 20 veces mayor a los que no lo tienen, o sea, es, así de importante es la protección de este derecho. Eh, pero nosotros no creemos, yo sinceramente, no creo que se quiera dejar fuera el derecho a propiedad, o sea, todas las constituciones tienen garantizado el derecho a propiedad. Acá la discusión y el problema es cómo se garantiza el derecho a propiedad. Eh, porque, eh, en el fondo, escribir, cierto, que está garantizado el derecho a propiedad es muy fácil, el tema es cómo lo garantizamos, de qué manera. Y la gran limitación al derecho a propiedad siempre ha sido, también está en nuestra Constitución, es la llamada función social de la propiedad, cierto que es, eh, el Estado finalmente, amparándose en esta función social, puede limitar en algunos casos el derecho a propiedad, cierto, a través de leyes, eh, generalmente, generalmente, cierto, a través de una ley, ya sea expropiando por una razón de utilidad pública, cierto, ya sea, eh, por ejemplo, lo que pasó este año con la pandemia, eh, en el Estado de excepción, ustedes vieron cómo, eh, se, en el fondo, se le exigió a las, a las clínicas privadas sumarse al sistema eh, unificado, digamos, de salud para los efectos de atender la pandemia. Es una limitación clara del derecho a propiedad, cierto, pero que tenía una, una, una razón de ser súper importante, que era una razón de salud pública, y, porque estábamos ante una catástrofe, cierto, nacional y mundial, cierto, eh, pero, eh, esa, esa función social, que es el punto tres, acá en la lámina que están viendo, eh, también se usa como excusa muchas veces para otras cosas, y eso es lo que hay que atender, en el fondo, acá lo que, probablemente, quienes quieren, eh, en el fondo, horadar un poco la, la regulación del principio de propiedad, del derecho a propiedad, no es que quieran sacarlo de la Constitución, lo que van a, lo que van a hacer va a ser, eh, en el fondo, expandir la idea de función social, eh, que quede una regulación un poquito menos rígida, cosa de que sea más fácil, eh, pasar a llevar el derecho, ya, o sea, acá, insisto, no quiero hacer campaña del terror con estos ejemplos, pero, pero es la realidad, digamos, eh, en Venezuela, por ejemplo, cuando se expropian, eh, edificios, o incluso se le exigen a familias, eh, utilizar piezas de su casa para alojar funcionarios públicos, eh, o personas que no tienen casa, se hace a través de, justificándola a través de la función social de la propiedad, digamos, eh, jurídicamente se hace de esa forma, digamos, eh, y siempre se puede utilizar un resquicio para justificar un montón de cosas, eh, y obviamente esto también, eh, sabemos que, también por todo el debate que hay de los recursos naturales, ha tocado temas como el derecho de aguas o las concesiones mineras, ahí, eh, actualmente se está discutiendo, por ejemplo, la ley de royalty, yo sé que el Consejo Minero ha tenido participación en esa discusión, yo oía, a, a Joaquín Villarino exponiendo la, eh, en la, eh, en la Comisión de Minería y Energía y en la Hacienda, eh, que es un debate súper importante, o sea, estamos hablando de la tributación de la industria más grande y más importante que tiene este país, eh, pero lamentablemente, y esto, insisto, no, no es para hacer campaña del terror, sino que para que se entienda el contexto, nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí en el debate, en el debate, eh, en el debate legislativo in situ, y la verdad es que el ambiente está muy malo, y, 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 y es, y es fome porque finalmente, con lo importante que hay esta discusión, se trata de apurar, se trata de votar lo antes posible, a pesar de todas las presentaciones que indican que esto es un tema que se debería tomar con mucha más calma, incluso ayer, esto pasó ayer, tanto el diputado, por ejemplo, Pablo Didal, que, que es presidente de la Comisión de Minería, decía que ojalá el Congreso esté a la altura del Congreso que nacionalizaba el cobre hace 50 años, o el diputado Marcelo Chilin decía que, eh, que si no funcionaba este proyecto de Royalty, había que volver a nacionalizar el cobre, digamos, y expropiar las empresas, eh, y, y tal como se hizo hace 50 años no pagándose a indemnizaciones, porque finalmente, eh, tienen tantas ganancias que no vale, que, 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 que esa, esa será su indemnización, cosas como esa. Entonces, insisto, nosotros lo que queremos acá es poner la pelota al piso, y, y, y que estas cosas se discutan en serio. Eh, bueno, acá, ya toqué este tema hablando del Royalty un poco, pero, la protección tributaria, ¿cierto? Hay tres principios muy importantes, el de legalidad, ¿cierto? Que los tributos se establezcan por ley, no, la no discriminación tributaria, que no sea, que no se le impongan cargas a una industria más que a otra, eh, arbitrariamente, y la no afectación de los recursos que se recabotan a través de los impuestos. Bueno, estos tres principios se están pasando a llevar hoy día con la ley de Royalty, eh, que tiene toda la pinta de, de que va a seguir avanzando al menos en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, estamos enfrentándonos a debates que hace poco tiempo quizá eran básicos, y que hoy día ya no lo son. Entonces, eh, nosotros nos estamos haciendo parte, obviamente, pero queremos que tengan claro que para nosotros estos principios son importantes. Eh, lo mismo pasa con el Banco Central, ¿cierto? Eh, el Banco Central Autónomo, eh, en Chile no es tan reciente, no es tan reciente, y lo que teníamos antes era un ejecutivo que podía imprimir billetes a diente siniestra para financiar cuestiones sociales, y eso hoy día, eh, eh, o sea, parecía impensado volver a eso, y yo no digo que necesariamente vayamos a volver a eso, pero hoy día todo se está cuestionando, y es importante volver a remarcar la importancia que ha tenido para Chile, para su estabilidad económica, eh, para su control de la inflación, una institución, eh, autónoma y técnica, como ha sido el, el Banco Central, ¿cierto? Y el último gran principio, y con esto cerro esta parte, y muy brevemente, porque ya llevamos un buen rato, paso a la, a la, a la conclusión, eh, es el tema de la, de reforma a la Constitución. Eh, como ustedes saben bien, ya estamos embarcados en el proceso constitucional, pero, en la manera en que se empezó este proceso de reforma constitucional, a mí me parece que, tiene parte también de la culpa, de la gran crisis institucional que tenemos hoy día, porque, eh, obviamente, esto todo está vinculado, y, y es un poco, no le vamos a echar la culpa a la gente que hizo ese acuerdo famoso en noviembre, pero, pero sí sucede que, ese acuerdo fue totalmente inconstitucional, si no lo pensamos, porque lo que se hizo fue, definir un programa, de reforma a la Constitución, que estaba fuera de la Constitución. Entonces, eh, cuando pasa eso, y después, se presentan proyectos de ley, que, pasan a llevar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, eh, que, que, que no cumplen con los quórum, eh, con los quórum, que son declarados inadmisibles, y les da lo mismo, y los siguen tramitando, finalmente, se ha ido gradando el sentido que tienen las normas, eh, y lo importante es que son para una democracia, ¿cierto? Porque si no hay reglas comunes, no hay democracia. Y parte de eso es definir, eh, métodos de reformar la Constitución, que sean, que, que protejan a las minorías, ¿cierto? Y que tengan quórums, que no necesariamente sean, eh, eh, quórums, ¿cierto? Que no permitan reformar nada, pero que sí requieran mayorías importantes, como pasa hoy día, para la Convención. Eh, eso es lo que tiene el derecho internacional, ¿cierto? O sea, acá se reclama por quórum de tres quintos, o de dos tercios, que es máximo 66,6%, en Estados Unidos el quórum, para reformar la Constitución, es superior al 70%. Eh, no digo que haya que copiar eso, digo que para tener referencia con lo que pasa en otros países. Eh, y esto ya es lo último, ¿en qué aspectos vamos a poner especial énfasis, en los aspectos que a ustedes les interesan? Primero, eh, como dijo Jorge, eh, el primer tema en el que nos metimos ahora fue el tema del reglamento, que esto, yo sé que es un tema que puede ser súper técnico, pero es un tema muy importante, porque el reglamento va a definir cómo funciona la Convención, eh, y esto podría, eh, producir resultados por secretaría instantáneamente. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay personas que han propuesto, por ejemplo, limitar mucho la participación de, eh, de la sociedad civil en la Convención, eh, obviamente lo hacen pensando en los gremios como ustedes, digamos, porque dicen que tienen intereses particulares, y que no deberían poder participar, eh, etcétera, etcétera. Por dar un ejemplo, es clave, nosotros creemos todo lo contrario, que haya mucha participación de la sociedad civil, eh, tanto de la, insisto, desde las juntas de vecinos, hasta, eh, los grandes gremios empresariales. Eh, y porque es una discusión que es, que puede durar mucho tiempo, entonces, es importante moderar las expectativas de la ciudadanía, eh, que piensa que va a empezar la Convención, y vamos a empezar a, a, a dictar derechos que le van a cambiar la vida, cuando la realidad es muy distinta, eh, y es importante que se permita que en la Convención, se pueda negociar, se pueda discutir, hay que recuperar, digamos, o sea, revalidar la importancia que tiene la negociación, los acuerdos que hoy día se han devaluado tanto en la ciudadanía, y, eh, a mi parecer, bastante injustamente, eh, cuando todo, muchas voces están hablando de que no, que todo tiene que ser súper transparente, que, nosotros nos quitemos, no nos ponemos a la transparencia, muy importante, pero, pero que eso también tiene que ser acompañado de espacios de negociación, de la posibilidad de que se llegue a acuerdos, y que haya, eh, quórums, digamos, que sean representativos de la ciudadanía. Eh, y bueno, la modernización del Estado, creemos que esto es súper importante para efectos de, que no se gaste tanto, eh, en la grasa, la famosa grasa estatal, ¿cierto? Hay que simplificar las acciones del Estado, hay que lograr que, esto también, yo creo que es atingente para ustedes con todo lo que tienen con la burocracia, hoy día, muchas veces, uno tiene que ir al Estado, o sea, a algún organo del Estado para solicitar un trámite, que te pide, eh, papeles, o te pide documentos que son de otro organo, del Estado, eh, y ese te pide de otro organo del Estado, y al final eso se entiende poco, y es importante, eh, producir una modernización real del Estado, que implique, eh, en el fondo hacerlo más eficiente, eh, porque también esto, de esto depende de la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Después en los temas del sistema político, no, no voy a meterme ahora, porque ya llevamos un buen rato, que tiene que ver con, con la, el balance de competencias del Ejecutivo y del Legislativo, ¿cierto? eh, y, y quizá va a haber que efectivamente darle más atribuciones al Poder Legislativo, eh, y hay un montón de, hay propuestas que nosotros tenemos ahí concretas, esta presentación yo se las mandé, así que pueden revisarlas ahí, y, y mandarles también el documento base que tiene esta presentación, lo mismo con, terminar la parálisis institucional, eh, y con esto, ya me quedan las últimas dos láminas, eh, el tema de los derechos sociales, es súper amplio, y es súper grande, y, y, y podríamos estar un año hablando de eso, pero, simplemente decir que en este, en este tema a nosotros nos interesa que, como ya dije, la Constitución no sea un programa ideológico, porque, hay muchas de las cosas que hoy día se proponen para la Constitución que, eh, que en el fondo no tienen que ver con lo que nosotros creemos que debería estar en la Constitución, hay constituciones como la brasileña, o la ecuatoriana, la oriana, que garantizan cientos de cientos de derechos sociales que en la práctica no se cumplen, porque la Constitución no es una lista de deseos, sino simplemente establece estos principios generales que después el Estado va a tener que aplicar en la práctica, entonces, y, y, y en el fondo, si no, si eso no se respeta, no se cumple, no sacamos nada con escribirlo, y terminamos convirtiendo a los jueces, eh, en verdaderos administradores de políticas públicas, porque los jueces, todos estos derechos se terminan reclamando al Estado, y los jueces son los que terminan determinando, terminan determinando que sí y que no, eh, y, y se termina pasando, digamos, la, algo que debería ser parte de la política, digamos, y del Congreso, a los jueces, digamos, a los tribunales. Eh, la descentralización, que a nosotros nos parece clave, siempre manteniendo un Estado unitario, eh, ¿cierto? Pero, eh, acogiendo las necesidades y las particulares que tiene cada territorio, sabemos que obviamente Chile es un país que, es muy centralista por razones también históricas, ¿cierto? Eh, Santiago, es la ciudad más grande, tiene la mayoría de la población, eso es innegable, pero sí creemos que, eh, se puede avanzar hacia una descentralización mucho más efectiva, eh, en las municipalidades, en las regiones, y que eso también va a permitir volver a confiar, eh, que las personas vuelvan a confiar en sus autoridades, y en la política, porque creemos que también, esto en parte ha pasado por el sistema electoral que tenemos hoy día, que dice los distritos mucho más grandes, eh, que no se entiende nada a lo que se vota, que, que, en el fondo la gente pierde confianza en la política y en los cambios, que dice, oye, ¿sabes qué? eh, aunque nadie me escucha, no veo cambios concretos, en cambio, si acercamos la política y la toma de decisiones a la gente y a los territorios, eso puede cambiar. Y esto es lo último, desarrollo sostenible. Esto es algo que yo creo que ustedes lo conocen, eh, por, por la, por el área donde ustedes se, funcionan, digamos, que tiene mucho que ver con los recursos naturales, pero básicamente nosotros creemos que, porque hay mucha gente que dice que esto debería estar como principio en la Constitución, eh, puede ser, esté o no como principio, creemos que es realmente discutir de esto, que, como vemos hoy día, hay mayores exigencias, ¿cierto? Tanto ambientales como ciudadanas, para los proyectos, para todo tipo de proyectos, que tienen que considerarse, no solamente los aspectos económicos, sino que también los ambientales, los sociales, eh, valorar mucho más la participación ciudadana, y esto va a permitir también una sociedad civil y un empresariado más legítimo, eh, ahí simplemente puse como ejemplo, para los que son más futboleros del Estadio de la Católica, el proyecto del nuevo Estadio de la Católica, que, eh, que lo que yo he visto al menos, ya casi no están los hinchas, los hinchas, digamos, pero no solamente por eso, sino que porque yo he visto que es un proyecto que ha sido muy valorado socialmente, porque se, se incorporó a las juntas de vecinos, se crearon muchos planes de mitigación, se logró que, en el fondo, la ciudadanía participara, se les dio, se les va a dar acceso, a ciertos, eh, a ciertos espacios deportivos, en el fondo, y con eso se logró que el proyecto se legitimara, entonces, con los proyectos mineros, con los proyectos, energéticos, etc., y todo tipo de proyectos económicos, yo creo que va a pasar un poco lo mismo, y vamos a tener que apuntar a un, a que el desarrollo de Chile, tenga esta base, eh, en el desarrollo sostenible, y con eso termine la presentación. Oye, muchas gracias Felipe, eh, una excelente presentación, eh, eso de que no tienen propuestas constitucionales, la verdad es que no se hace muy necesario, porque está clara, las posturas que tienen ustedes, entonces yo diría que, esta ha sido una de las conversaciones con centros de estudio, en que hemos, en que han sido más concretos, en plantear su postura, ante los distintos temas, que tiene la constitución, así que le agradecemos, porque ha sido súper ilustrativo, y queremos aprovechar, que nos quedan cinco minutitos, para hacerle un par de preguntas, ahí Jorge, tú ves quien, quien nos responde, pero, una pregunta es, eh, bueno, entendemos lo que ustedes piensan, nosotros tenemos también algunas ideas, pero, la verdad es que, el, las mayorías políticas, eh, son, son las que son, digamos, entonces, atendido a que las mayorías, y las minorías son lo que son, eh, el resultado final, digamos, quiero proyectarme el resultado final, que es la nueva constitución, en esa nueva constitución, ¿cuáles ven ustedes que van a ser, los grandes temas nuevos, o, dentro de los temas viejos, los que van a tener vuelcos más importantes? Esa es una primera pregunta que queríamos hacerle. Emiliano, ¿quieres contestar tú? Hola, muy buenas tardes. Yo creo que dentro de los temas, que no, podríamos decir nuevos, dentro de toda la discusión del derecho constitucional, probablemente hay muy pocos temas que uno puede decir que son nuevos, que, quizás para nuestra, para nuestra discusión pública, pueden tener mayor o menor novedad, pero, pero por ejemplo, lo que ha sido muy debatido en Chile, por lo menos en los últimos 15 años, probablemente ha sido el Tribunal Constitucional, y luego, ese debate se vio mucho mayor, digamos, alimentado, porque se cambiaron las atribuciones del Tribunal Constitucional, el año 2005. Por lo tanto, creo yo que ahí, hay una, hay un tema que, que ha estado latente, y eso se va a discutir mucho en esta nueva constitución, recordemos que, digamos, al menos, la premisa es, que esto es una discusión de hoja en blanco, es decir, vamos a ver si es que, es necesario tener un Tribunal Constitucional, como órgano, digamos, que ejerce el control de constitucionalidad concentrado, o, va a ser difuso, que lo va a ejercer la Corte Suprema, qué sé yo, de distintas formas. Entonces, yo creo que es un tema, que va a ser relevante, en el futuro, y probablemente se va a zanjar en esta constitución. Y otra cosa, que yo creo que, va a ser muy importante, en este debate, que recién lo mencionó Felipe, son, en primer lugar, el tema de los derechos sociales, pero no tanto como, los derechos pensados como prestación, que eso es lo que, normalmente, a nosotros, como que lo que está más, digamos, a flor de piel, en el debate público, sino que también, los derechos sociales, recordemos, los derechos sociales, no son necesariamente, ni implican un Estado social de derecho, ¿ya? O sea, esa discusión, va a ser muy relevante, porque también, los agentes privados, digamos, y acá, prima mucho, el principio de subsidiaria, también pueden, prestar esos bienes públicos, y en el fondo, dar de alguna forma, esos derechos sociales. Entonces, esa discusión, dogmática, si se quiere, se va a dar, en este proceso constituyente, y, la discusión a futuro, de eso, va a ser, precisamente, cuál va a ser la interpretación, que haga los tribunales, respecto de eso. Y ahí, a mi juicio, y, yo creo que, el tema clave, central, va a ser, si es que es necesario, que la constitución, contenga, normas, para interpretar, esos derechos, que en el fondo, le entregue normas, a los jueces, y al juez constitucional, para poder interpretar, mejor, esos derechos sociales. Porque hoy día, resulta que, y lo mencionó muy bien Felipe, probablemente, se da mucho que, al final, la tercera sala, de la Corte Suprema, termina tomando definiciones, de carácter presupuestario, finalmente. Y eso, obviamente, es un problema, es un problema, que está, al centro del orden, digamos, de la separación de poderes, del Estado constitucional, de derechos. Entonces, es importante que, a mi juicio, la constitución, al menos, manifieste, alguna, alguna de estas posiciones. Y lo otro, es respecto al desarrollo sostenible, en cuanto, el derecho, a vivir en un medio ambiente libre, de contaminación, como está, a vivir en la constitución, probablemente, esto va a ser, mucho más, extendido, este, esta garantía, y, y eso también, va a tener, cierta implicancia, en, cosas como, la libertad económica, porque recordemos, que, siempre se ha planteado, al menos, una suerte, de, supuesto conflicto, que hay entre, la libertad económica, y el desarrollo sostenible, lo que yo creo, que no es así, pero, pero al menos, así lo han visto, los tribunales, y también, la mayoría de la doctrina, lo sostiene, pero yo creo, que ahí, donde, probablemente, se van a dar, los dos debates, a futuro, más, más relevante. Si me permites, complementar, Carlos, muy brevemente, yo, yo creo, que no van a haber, grandes temas nuevos, en esta discusión, los temas, ya están lanzados, ya están sobre la mesa, el tema, más bien, es el enfoque, y las tensiones, que se van a provocar, yo te diría, los tres grandes temas, que a mí me parece, que van a, cooptar, digamos, la discusión, de deliberación, constitucional, son, el régimen político, es decir, si vamos desde un presidencialismo, hacia otro sistema, intermedio, hacia el parlamentarismo, el tema de los derechos sociales, digamos, garantizado, y el tema de los pesos y contrapesos, en una sociedad como la nuestra, y ahí, no solamente, dejo a la vista el tribunal constitucional, sino que también, obviamente, la Contraloría, General de la República, el Banco Central, en fin, que funcionan también como pesos y contrapesos. Y esto yo creo que es fundamental, además, porque tiene que, si tú miras, y no se trata de estereotipos, pero si tú miras toda la literatura, que conduce, hacia los movimientos sociales, que dan vida finalmente, a los gobiernos populistas de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, etcétera, etcétera, toda esa literatura, digamos, que surge desde el argentino Laclau, ¿no es cierto?, pasando por Roncesvalles, Espósito, y una serie de intelectuales de izquierda, contemporáneos, contemporáneos, del último medio siglo, el tema está en debilitar, digamos, el Estado de Derecho, por la vía de minar estos contrapesos, institucionales, por lo tanto, el Tribunal Constitucional, sobre todo, después de, digamos, de las lamentables actuaciones que ha tenido en el último año, digamos, es un bocato de cardenales, para quienes quieren, digamos, yo diría, debilitar esa situación. Perfecto. Oye, quería agradecerles, porque estamos en la obra, Jorge Felipe Emiliano, ha sido súper ilustradora la conversación, sigamos en contacto, cuando nosotros tengamos nuestras propuestas, se las vamos a llegar, cuando ustedes hagan cosas, seminario, evento, invítenos también, nosotros podemos transmitirle a nuestra empresa, tenemos que estar bien, con lazos estrechos, porque ven un tema, que es esencial, así que, un millón de gracias, felicitaciones, por el trabajo que están haciendo en la fundación, que les vaya muy bien, y esperamos vernos próximamente, y también a los amigos que se han conectado, cuídense, que estén todos muy bien, un gran abrazo. Sí, gracias, 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 gracias por la invitación. por tus palabras, solamente agregar, digamos, que nosotros tenemos distintos documentos, como ideas y propuestas, mirada política, y recientemente, los apuntes constitucionales, cualquier persona se puede suscribir a ellos, para que lleguen por mail, o en nuestras plataformas, redes sociales, y Facebook, Instagram, así que, si quieren conectarse con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.